¡Córtame todo! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué disfrute! La previa, la previa de fauna. Se viene un momento histórico. ¡Yes! Celeste Muriega, te pido por favor, mira esto. ¡Grabá! ¡Grabá esto! ¡Playerike! Alguien, por favor, empiece a tuitear a Celeste Muriega para que aprenda este show. Que aprenda. No, que aprenda que se puede vivir sin previa. Porque la persona que está a mi derecha, hoy consagrada conductora... Gracias. Porque no solo conduce este show, ha también hecho la conducción de las previa de los Martín Fierro. Totalmente. Está pequeño, no te olvides de eso. De eventos varios. Va a conducir, además, Un Sol para los Chicos por segunda vez. Exacto. O sea, no es que acompañe nada más al humorista. Claro. El auto conduce el auto. Extra pequeño. Extra, bueno, eso no. Conduce el auto. Bueno, sí. Es una conducción, es una, ¿cómo es? Una ficción. Tenías que hacer cuenta que hablabas con alguien, ya lo hablábamos. Excelente actriz. Excelente actriz, hizo concubinos. Hace cine. No sé en qué momento caí yo todo esto. Hizo cine, hizo eso por accidente dos. Hizo cine, chicos. Por favor. Por favor. Que sigue estando en las pantallas de todos los cines, por favor. Es actriz de cine, entonces. Es actriz de cine. Van a ver que esta actriz de cine pasó por momentos que dan vergüenza ajena. Ustedes cuando vean este video, van a sentir lo que el Valita y Pedro Alfonso hacen acá. Acá van a sentir algo que les va a doler. Van a sentir algo que no. Ay, qué feíto lo que estoy sintiendo. Como una quemazón. Van a sentir una quemazón. Como una acidez. ¿Acidez? Bueno, eso no se soluciona con Miranta. Sino solamente esto, un cuchillo van a sentir así. Sí, eso se llama vergüenza ajena. Vean ustedes lo que eran las previas de Paula Chávez. ¡Ay, no! Ahora, conductora estrella de este canal. Todos los canales se pelean por ella. Se ha llamado a CNN, de Fox, de todos lados. Pobre, está roja. Las marcas más importantes del país piensan en ella. Sí, que Ticiu, por ejemplo, te lo decís mejor que suya. Te lo decís mejor que suya. Mejor que suya, pobre. Si uno ve las previas, no hubiese imaginado nunca que Paula iba a llegar a sacar nunca. Bueno, ni hablar de todas las marcas que la visten, que se pelean. Bueno, ahora va a tener marca nueva de zapatillas. Una cosa infernal lo que las marcas se pelean por ella. Pero las marcas... ¡Sale! Jamás se hubiesen imaginado que hoy esta estrella... No estoy hablando del año 77, ¿eh? Cuando hizo Cebollita, que estaba atrás de un... Ah, ¿te acordás? ¿Te acordás? Que también lo podemos recordar alguna vez que estaba atrás. Con otra cara. Cantando... ¡Gamusa! ¡Gamusa! No. Ella estaba atrás... Atrás de la reja, eh, verdad. No, esto está hablando hace tres años, año 2010, cinco años. Año 2010 hacía las peores previas de la historia de Showmatch. Señoras y señores, bienvenidos al segmento llamado Vergüencita ajena. Reconocida modelo de la agencia Multitalent, elegida por los mejores diseñadores para sus desfiles. ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Paula Chávez! ¡Hola, Paula! ¡Bravo! ¿Cómo anda, Paulita? Ahora, es impresionante, un día le decís a Paula, tráete una amiga, mirá lo que te puede traer, ¿sabés qué? Impresionante. Y mirá, papá. Papá puede ser mi hijo. Pará, pará. Yo te digo, si seguimos así, el papá de Paula puede ser mi hijo y Paula mi nieta. Es verdad. ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? Así como el cuerpo que me va como más rápido que todo y que siento el corazón. ¿Y el amor? ¿Quieren que desfile la chica? ¿Está de novia? Hoy el único hombre en mi vida es Alejandro Gallego. ¡Ay, qué cagada! Ah, ¿y papá? Una mujer tan linda, siempre tiene el corazón abierto y bueno. Y bueno, yo estoy, no sé, estoy abierta a recibir propuestas, estoy soltera. Bailando por un sueño, o las caza y las embaraza o las separa. Empezamos hoy con el casting y la búsqueda, viste, la gente que busca tal talento, nosotros buscamos. ¿Qué dice? Otra que vino, tipo Virginia Gallardo. Estoy cumpliendo mi sueño de ser vedette. Vos ya hacés una bravísima. Por supuesto, sos bravísima. ¿Están Pauli, Willy? ¿Poli, Willy? Con la cumbia venimos a pleno. ¿Te gusta la cumbia? ¿Sos cumbianchera? Sí, 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 yo soy re cumbianchera. Vengo acá a cumplir fantasías. La primera pasada fui vedette, hoy puedo ser cumbianchera, así que estoy soltera. Una modelo así, nivelazo, que baile cumbia, me encanta. Los voy a sorprendernos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Vine con mi guardaespaldas, soy Ricardo, mirá. ¿Te gusta bailar al adagio? Sí, me encanta, la verdad que es súper romántico, un ritmo súper lindo. Se lo dedicamos a Grace, que tuvo una fantasía con un guardaespaldas de Ricky, así iba dedicado a todos. Me gustaría saber qué es lo que te dice Coqui, así tan sensual. Son cosas que quedan en la intimidad entre Co y Ma. Lo único que puedo decir es que son cosas muy sensuales, muy lindas, muy tiernas, muy dulces, muy románticas, que nunca una mujer me dijo en el oído. Yo creo que Coqui igualmente, siendo cordobesa y todo, no te dice. ¿Perdón? ¿Cómo va a eso? ¿Pero qué te dijo, Marcelo? Este oído va a escuchar cualquier cosa. Esto es por decir boludo en Twitter. Si llega a meter Tinelli la 18 pareja, escuchame, prepara algo fuerte para acá. Desnuda el caño va a ir, porque las parejas van a entrar todas hoy. Así me vaya a las 4 de la mañana de acá. Me saca Sanardi en camisa. Te lo pido por favor. Yo dije a la gente de Twitter que me decían Paulita Chávez con ese, porque estoy aprendiendo a usar Twitter. Y dije, si Marcelo, y yo voy a dar algo fuerte para el caño. Perfecto, muy bien. Bueno, se la ve mucho más soledad. ¿De novia no, no? No, no, sigo soledad. Perfecto. ¿Casi de novia o qué está? ¿Con algo no en vista o no? No, chino. Ay, chico, por favor. Muy bien. Sí, pero está bien. Estaba buscando mi rumbo. Perdón, ¿qué le dijiste al oído, Marcelo? Por favor, ¿una guarangada? ¿Fue una guarangada? Estaba buscando mi rumbo, chico, no entendía nada, no sabía qué hacer. Muy coqui lo que dijiste. Yo te digo, la verdad, te salvó Pedro Alfonso. Olvidate, yo se me lo digo. Pedro, si no hubiese aparecido Pedro, yo en los dos ritmos me iba. Así te lo digo. No, ahí hubo mal. Te puedo decir algo, honestamente, estabas muy simpática, con mucho desparpajo natural. Vos pose también, decíle. Yo me muestro muy natural siempre. Pasa que a veces ese natural me hace excitar. No, pero tenés carisma, gorda. Hay gente que se para ahí y no puede hilar una frase y no era conocida. No, no entiendo, Celeste Muriega. Pero Celeste Muriega, al lado tuyo, es la mole haciendo previsión. Es impresionante. Y estuviste muy bien como presentaste a tu papá. Ay, yo me doy cuenta que ahí fue. Al final era todo culpa tuya lo de tu papá. Todo culpa tuya, pobre, pobre papá. Nos tenemos que ir ya. Ya, terminamos. Aporte igual, termina el programa. No, ya está. Cerrado. No, no.